Es Miguel Covaloria, que es un libro que es un selecto incluido. El alzón es esencialmente un país de la propia, apasionado, pero frío y sereno. Una síntesis de complicidad sexual que logra el milagro de ser, a un mismo tiempo, tempestuoso y discreto, licencioso y digno. También cineastas como Emilio Elindio Fernández en Salón México, o Mariano Ovaro en su película Danzón, se han ocupado de este ritmo. Periodistas como Mario Campa que dice, vemos los giros, la mano que toca la cintura y el cuerpo que se ajusta pegadito, pegadito al cuerpo de la pared. Y pensamos, ¿qué es el danzón? Es arrastrar el alma en once tiempos, hacia atrás, adelante y a los lados con el vaivén de un mar imaginario. Es enlazar las manos con firmeza y pasión sentida. Miradas, solo miradas que se mezclan como notas musicales en la cercanía de los cuerpos que se sienten y se presenten en silencio. Bailar danzón es irse meciendo en el cimbrar de la cresta de una ola. Es dejar entrar la música en las venas y dejar que la sangre circule lenta, muy lentamente, hasta llegar a los tobillos. Avance lento y mirada fija y brazo entrelazado bien derecho. Irse despacio, suavemente, en el suspiro del ritmo, aminorando el calor, la contradanza, el abanico sensual aferrado a la mano que palpita. El danzón es deslizarse con ternura en la ilusión de aquella melodía. Es vibrar todo el cuerpo en un espacio pequeñito. Bailar danzón es volar moviendo la cintura. Es sentirse liberado, genio o ignorante, sabedor de locura y también liberador de corajes, estreses, pesares, angustia. Es terapia, deporte, vida, danzón es siempre amor. Gracias. Gracias. Gracias.